Bienvenido a esta tercera parte de nuestra serie de clases derrotando la tentación. En esta ocasión te estaré hablando acerca de los tres tipos de tentación. Los tres tipos de tentación que Satanás tiene, como te he mencionado en semanas anteriores, Satanás no tiene tentaciones nuevas, siempre ha utilizado las mismas a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, las disfraza de diferentes maneras, de diferentes colores, en diferentes tamaños. Así que es por lo que nos cuesta trabajo identificarlas. Pero una característica de la tentación es que siempre está basada en una necesidad legítima que tengo. Déjame, te explico esto mejor. Puedo tener yo la necesidad legítima de ser amado, de ser aceptado, pero la tentación va a venir a través de suplir esta necesidad de una manera que no es bíblica, de una manera equivocada. Así que las tentaciones se basan en necesidades legítimas. También otro principio que quiero dejar en tu corazón es que Satanás no puede crear nada. Solamente distorsiona, abusa y pervierte lo que Dios ya ha creado. Un ejemplo de esto puede ser el dormir. El dormir es una necesidad legítima, el descansar. Sin embargo, va a venir Satanás y va a sugerirme que descanse de manera distorsionada, de manera excesiva. Y entonces es cuando caigo en la tentación de ser flojo, de ser irresponsable. Vamos a entrar directamente a analizar los tres tipos de tentación. Y para estudiar esto, vamos a tomar el versículo bíblico de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, en la versión Reina Valera, nos dice, En este texto nos presenta los tres tipos de tentación. Y el primero de ellos dice, los deseos de la carne. Otra manera de decir concupiscencia es deseo. Así que puesto en mis palabras es el deseo de la carne. Ese es el primer tipo. El segundo tipo es la codicia de los ojos. La codicia de los ojos, el ver, el desear a través de la vista. Y el tercer tipo de tentación es la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. Así que vamos a analizar cada uno de estos tipos de tentación más a profundidad. Entonces, la primera tentación es basada en el sentir, en el placer, el complacerme a mí mismo. Quiero experimentar los placeres de la vida. A eso se refiere el deseo de la carne. Los deseos de la carne, no solamente nos podemos enfocar en el sexo, también el comer es un placer. Como te mencionaba ahorita, el descansar, el relajarme, el dormir, es un placer. Pero viene Satanás y lo puede pervertir. Como te mencioné, el comer se puede convertir también en un abuso de un placer. Y entonces, quiero comer todo lo que se me ponga enfrente. Y entonces, esto va a ser algo que me va a perjudicar. Entonces, el primer tipo de tentación se va a basar en el placer, en el sentir, en el querer experimentar todos los tipos de placer que hay. El segundo tipo de tentación, como te menciono, va a estar basado en la codicia de los ojos. Y esto se refiere al tener, al tener. Hay algo que se llaman catálogos. No sé si te llegan por correo o a veces en la televisión, los comerciales. Para que tú desees algo, desear tener algo, comúnmente es a través de la vista. Tienes que verlo. Y entonces empieza la tentación del quiero eso, lo quiero tener. Y como te menciono, todas estas tentaciones están basadas en necesidades legítimas. No hay ningún problema en tú querer tener algo. Pero cuando esto se vuelve un exceso, entonces caes en la avaricia. Y entonces quieres tener sin medida, sin control. Ese es el segundo tipo de tentación. Y el tercer tipo de tentación se va a basar en el ser. En el ser, y entonces estamos viendo ahí en Primera de Juan que dice la arrogancia de la vida. Yo quiero tener éxito, quiero ser alguien que tiene éxito. Pero cuando se vuelve eso algo excesivo, es el que yo quiero estar por arriba de los demás para que me envidien. Para que vean que yo soy alguien de éxito y me admiren, me adoren. Entonces, en eso radica el tercer tipo de tentación en el ser. Entonces, a manera de repetición, el tipo uno es sentir, el tipo dos es tener y el tipo tres es el de ser. Para que te lo memorices, te lo voy a poner todas con palabras de P, que inician con P, para más fácil la memorización. Y podríamos decir que el placer, el experimentar placer, se refiere a la pasión. Entonces, el primer tipo puede ser pasión. El segundo tipo, posesión, que es acerca del tener. Y el tercer tipo, que es el de ser, se podría representar por posición. Entonces, quedaría pasión, posesión y posición, para que te lo memorices. También se puede con letra A, ¿verdad? El apetito, la avaricia y la ambición. De la manera que gustes aprendértelo, la idea es que los identifiques. Como los tipos de tentación no son muchos, nada más son tres, pero Satanás los disfraza de manera muy sutil. Vamos a analizar estos tres tipos de tentación en los textos bíblicos que hemos venido estudiando a través de estas semanas, que es Génesis 3 y también Mateo 4. Vamos a empezar primeramente con la tentación de Adán y Eva, que está en Génesis 3. Y para ser específico, quiero que analicemos el versículo 6, que dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a identificar los tres tipos de tentación en este versículo. Acompáñame. El primer tipo de placer, de tentación, ya te dije la respuesta, ¿verdad? Es el placer, ¿verdad? Así que, analizando en este texto, ¿en dónde se encuentra el placer? Bueno, dice que el árbol era bueno para comer. Eva vio el árbol y vio el fruto y dijo, oh, es bueno para comer. O sea, va a traer placer. Entonces, estamos viendo que está el tipo 1, el placer en la tentación. Pero, si seguimos leyendo, dice, y el árbol era codiciable a los ojos. Ese es el segundo tipo de tentación, ¿verdad? El tener, entra a través de los ojos, quiero. Entonces, dice que vio el fruto, y eso la hizo el desear tener. Entonces, estamos viendo que también estaba el tipo 2, y también se encontraba el tipo 3. Que dice, y tomó su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió como ella. Pero, la tentación estaba en que serán como Dios. Recuerda, la semana pasada, leíamos que dijo, dijo Satanás, no morirán. Lo que pasa es que serán semejantes a Dios. Y el tercer tipo de tentación se refiere a el ser. Y entonces, Satanás les está sugiriendo que sean semejantes a Dios. Así que, estamos identificando en el huerto del Edén, los tres tipos de tentación. De la misma manera, vamos a analizar los tres tipos de tentación en Mateo 4, que fue cuando Jesús fue tentado. Y te voy a estar leyendo del verso 1 al 10, para acordarnos de la historia. Entonces, Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorabas. Vamos a analizar los tres tipos de tentación en este pasaje. Y no sé si puedas identificar, habíamos quedado que el primer tipo de tentación se refiere al placer, ¿verdad? Si notes algo que le pudiera traer placer a Jesucristo. Y en el verso 3 dice, vi estas piedras que se conviertan en pan. Como te mencioné al principio de esta clase, todas las tentaciones se basan en necesidades legítimas. Jesucristo estaba teniendo la necesidad legítima de comer después de 40 días de ayuno. Pero la tentación estaba en que Dios no le había dicho que rompiera su ayuno. Todavía Dios no le daba ese permiso y el diablo está viniendo a decirle, mira, convierte las piedras en pan. O sea, experimente el placer de comer. No hay ningún, no hay nada de malo en comer o el placer que se experimenta al comer. De hecho, Dios es el que nos dio las papilas gustativas. Por otro lado, Dios hubiera podido hacer que la comida toda supiera al mismo sabor. Sin embargo, Dios fue el que creó los diferentes colores en la comida y los diferentes sabores. Es Dios el que nos dio el placer de comer, de experimentar ese placer. Pero, como te digo, viene Satanás y todo lo usa, lo abusa y lo pervierte. Entonces, tenemos que identificar ese tipo de tentación. El tipo número dos lo encontramos en el verso nueve, donde dice, todo esto te daré. ¿Te acuerdas? El tipo dos de tentación nos está hablando acerca del tener. Entonces, Satanás le está diciendo a Jesús, todo esto te daré. Y el tercer tipo de tentación lo encontramos en el verso seis, cuando dice, échate abajo del pináculo del templo. Está Satanás retando a Jesús en si de verdad eres hijo de Dios. ¿Recuerdas? El tercer tipo de tentación radica en el ser, en tu identidad, en quien tú eres. Si de verdad eres hijo de Dios, demuéstralo, tírate del techo del templo. Como te menciono, o te mencionaba la semana pasada, no hay nada de malo en adorar a Jesús. Sin embargo, lo que está Satanás queriendo hacer es diciéndole a Jesús, haz un evento espectacular donde todas las personas te vean como te avientas del techo y como los ángeles te toman en sus brazos y de esa manera serás famoso y serás adorado. El problema en esta fotografía es que no era la forma en que el Padre le había dicho a Jesús. La forma en que el Padre le había dicho a Jesús era a través de la cruz. Y Satanás le está proponiendo a Jesús que no pase por la cruz, que lo haga a su manera. Entonces, identificamos los tres pasos, perdón, los tres tipos de tentación. De hecho, vamos a ver estos tres tipos de tentación precisamente en Satanás. Cuando Satanás, antes de ser Satanás, estaba en el cielo. Y allá en el cielo a Satanás se le llamaba lucero de la mañana. Era luz bella, no era Satanás todavía, no había caído. Y este texto se encuentra en Isaías 14, versos 12 al 16. Isaías 14, versos 12 al 16, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Puedes identificar la soberbia de este texto? Dice, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Vamos a identificar nuevamente los tres tipos de tentación en este texto. Porque el mismo Satanás accedió a estas tentaciones, pero cedió a ellas y fue como tuvo que ser desechado del cielo. El primer tipo de tentación, recuerdas, consta del placer. Y entonces en el verso 13 dice, subir al cielo. Él quería el placer de hacer, de llegar a estar en el cielo mismo, en el lugar de Dios. El tipo 2 se encuentra en el versículo 13, donde dice, levantaré mi trono. O sea, él quería tener su trono. Él quería estar en el lugar de Dios, hacer la función de Dios y también tener su trono. Y en el tipo 3 de tentación dice, seré semejante al altísimo. ¿Recuerdas? La tercer tipo de tentación se trata acerca de tu identidad, del ser. Y entonces, Satanás está diciendo, seré semejante al altísimo. Nuevamente, vamos a identificar estos tres tipos de tentación. ¿Te das cuenta cómo están por toda la Biblia? Vamos a identificarlos en la vida de Moisés. Y en la vida de Moisés se encuentra en Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Y déjame leértelo. Dice, por la fe Moisés fue ya grande, hecho ya grande, rehusió a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Me desafía la vida de Moisés. Mira, Moisés tenía en ese momento de su vida, cuando era hijo de Faraón, todo lo que hubiera cualquier ser humano podido desear. Él tenía sirvientes a su disposición, tenía en un futuro todo lo que él pudiera desear, porque era hijo de la hija de Faraón. O sea, él iba a heredar el trono y tenía todo lo que él pudiera haber deseado. No solamente el equivalente a nuestros días, ¿verdad? De casas, mujeres, sirvientes, a todos los placeres que uno pudiera desear. Sin embargo, una característica de la tentación es que los placeres que te va a proporcionar son temporales. Y por otro lado, las pérdidas que vas a tener por ceder a la tentación van a ser permanentes a largo plazo y muy dolorosas. Entonces, podemos identificar en la vida de Moisés que él se dio cuenta de que los placeres de este mundo son temporales. Los placeres de la tentación son temporales. Allá en el cielo, allá es donde los placeres que Dios nos va a dar a su debido tiempo serán eternos. Y dice la palabra que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No habrá, no se harán viejas las cosas, ni habrá ladrones que se roben nada, ni va a haber devaluaciones, ni gasolinazos, nada de eso va a haber. Es allá donde debemos de esforzarnos por tener nuestras riquezas en el reino de Dios. Pero regresando a la vida de Moisés, en el tipo 1, nos damos cuenta en el versículo 25 que dice que los placeres del mundo. Moisés decidió desechar los placeres del mundo, o sea, los placeres, el primer tipo de tentación, y no quiso hacer nada de lo que le ofrecía la posición de Faraón. El tipo número 2, en el verso 26, la encontramos que dice los tesoros del mundo. Como te menciono, Moisés pudo haber tenido todo, todo lo que él deseara, oro, joyas preciosas, mujeres, prestigio, todo. Sin embargo, él lo hizo a un lado. Y el tercer tipo de tentación es la escala del mundo, ¿verdad? En el verso 24, nos encontramos con el ser. Y entonces, él, pues, era el equivalente a Dios. En aquel entonces, los Faraones eran más que los presidentes del día de hoy. Se creía que un Faraón era Dios mismo encarnado. Y entonces, lo que un Faraón decía era como si Dios mismo hubiera hablado. Entonces, tenía gente que le adorara. La escala del mundo, su nivel de éxito de Moisés, era algo que todo ser humano hubiera deseado. Sin embargo, Moisés lo identificó y prefirió dirigir a un pueblo a través del desierto. Seis millones de esclavos, sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Espero que en esta lección hayan quedado claros los tres tipos de tentación que hay. Déjame nada más concluir con las tres preguntas que te he venido dejando para discutir al final de cada video. Y es, ¿qué escuchaste? ¿Qué de lo que escuchaste te pareció interesante? ¿Qué te pareció nuevo? Segundo, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu opinión acerca de estos tres tipos de tentaciones? Si alguna vez los has experimentado, ¿cómo ha sido? Y que lo pongas en tus palabras. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás con esta información que acabas de escuchar? Si es posible, el que le pongas día, hora, a lo que estás pensando hacer. Si el Espíritu Santo te está revelando que tienes que poner algo o corregir algo en tu vida. ¿Cuándo lo harás? Día, hora, forma, ¿qué es lo que harás? Así que nuevamente las tres preguntas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que piensas? ¿Y qué es lo que harás? Que tengan un excelente tiempo de discusión. ¿Qué es lo que harás?